Bienvenidos a una nueva guía de... Consejos por el mundo. Hoy os vamos a hablar de Sri Lanka, de una ruta que hicimos fuera allí durante 30 días. Bueno, como todos sabéis, Sri Lanka está muy cerca del subcontinente indio. También se le llama la perla del índico o la lágrima de indio, por su forma y por donde está ubicada. Es un sitio con una marca de diferencia entre lo que son las costas y el interior. Ahora explicaremos un poco cómo funciona. También es un lugar muy de cultura, comparte mucha cultura india, por el tema del hinduismo, que es la religión que allí es más prominente. Y nada más, empezamos... Pero hay muchas diferencias con Indio. Sí. Empezamos por Colombo, donde aterrizamos. Nuestra llegada a Colombo. Colombo es una ciudad que, como todas las grandes ciudades asiáticas, tampoco nos dejó una gran huella. No. Se ve muchísimo la huella del colonialismo británico en esta ciudad. Sí. En toda la isla. Sí, en toda la isla. Tampoco nada más que decir allí. Si podéis, si queréis obviarla, tampoco es un drama. Es decir, hay muchísimas cosas más interesantes en Sri Lanka que Colombo. Pero bueno, como es vuestro punto de llegada, pues nos trae más visitarla un día. Punto de llegada y, bueno, ya que estamos en el punto de llegada, deciros que para desplazaros por allí, autobús o hay lugares donde tenéis los que podáis, es que tenéis que coger un tren. Es obligatorio. Y luego también, esto lo ha hecho mucha gente también, que es alquilar un rickshaw y moverse por allí como si fuera su... Su vehículo, su moto. Es mucho más cómodo que una moto porque puedes guardar el equipaje, te reguarda de la lluvia, etc. Y parece que es una experiencia muy chula y muy auténtica. La próxima vez que vayamos a Sri Lanka lo haríamos así. Bien, pues de Colombo pasamos a Gali, ¿puede ser? A Gali. ¿Qué decir? Es que empezamos ya con las playas, que es lo que destaca de nuestra primera parte del viaje. Sí, en Gali hay mucha arquitectura colonial también. Me parece que es muchísimo más bonita que Colombo. Entonces, está bastante cerca de Colombo, con lo cual el primer día, si queréis, os podéis desplazar directamente hasta allí. Que tendréis las playas más bonitas y la arquitectura y el ritmo más tranquilo que lo que es Colombo. Iniciamos la ruta por la costa, por la costa del sur. Es una serie de pueblecitos muy interesantes donde ir pasando una noche, pero que tampoco os vamos a contar cosas nuevas porque son todo pueblecito costero, con pescadores. Sí, quizás el siguiente punto después de Colombo, que es Mirisa y Weligama, es muy interesante por dos motivos que os vamos a contar ahora. Uno, por los pescadores que hay allí, que son muy espectaculares de ver, porque son unos pescadores que se ponen en las playas a lo alto de unos palos y pescan allí. Que parecen zancos, que son muy espectaculares de vista. Sí, fotográficamente es una pasada. Porque además estás viendo ahí el mar tan azul, los pescadores, es muy espectacular. No tan bravío, porque realmente al menos esa zona había mucho oleaje, esa parte, con lo cual no debe ser fácil estar ahí unas cuantas horas encaramado intentando pescar algo. Y luego el otro motivo por lo cual es interesante esta zona, es porque depende de la época en la que vayáis, nosotros fuimos en octubre, a finales de octubre, y pudimos hacerlo. Fue el avisamiento de ballenas, que por ahí pasan, y bueno, tuvimos la oportunidad de ver alguna y fue una pasada. Por eso merece la pena que paréis en estos puntos, aparte de las playas en la que la facian, esto es muy interesante. Luego, esto no lo hicimos porque no estábamos en temporada, también parece que hay, bueno, parece no, hay un parque nacional donde se pueden ver leopardos. Sí, leopardos, leopardos, sí. Es muy difícil, pero... Es complicado, pero claro, creo que lo abren a partir de mediados de octubre o algo así. La verdad es que por una semana me parece que no pudimos hacerlo. Bien, pues ya hemos visto toda la parte esta de costa y nos vamos al interior. Algún pueblecito más que fuimos, pero bueno, esto ya depende de los días que tengáis, ¿vale? Y en el interior, lo que hablábamos antes del tren, toma aquí importancia porque... Bueno, es una experiencia que tienes que vivir allí. Unos paisajes de plantaciones de té, recordamos que fue mucho tiempo colonia inglesa. Sí. Y el tren entrando por esos, bueno, pues por esas plantaciones, como muy verde, se transforma todo en muy verde, de azul pasa verde. Esta zona se llama las Tierras Altas y son como tres puntos, es Ela, Nuhara Elilla y Kandi, ¿vale? Son los tres puntos que vamos a visitar y se puede hacer esta ruta en tren, como os decía él, tenéis que hacerlo. Sobre todo la parte de la Nuhara Elilla, que es la parte más impresionante, ¿vale? Son estos trenes antiguos, que es la curva, que es el tren azul con las montañas verdes, muy chulo. Y la siguiente zona, que es el Triángulo Cultural de Sri Lanka. A ver, estos son nombres que se han puesto y os los damos para que vosotros lo tengáis más presente y más fácil de recordar, ¿vale? El Triángulo Este Cultural pasa por Sijirilla o Dambula, o las dos que están muy cerca, hago un resumen y luego explicamos, por Polonarua y por Anuradapu. ¿Vale? Estos son los sitios, sí. Tela, ¿eh? Yo no lo digo. Entonces, empezamos si quieres con Sijirilla, explícalos. Bueno, nosotros cuando llegamos allí, es una especie de Urulu, en Australia, pero evidentemente algo más pequeñito. Es una especie de monte en el que se hizo dentro un... creo que era un castillo, un templo... Sí, había una civilización, ¿no? No sé exactamente en qué siglo, pero hace muchísimos años evidentemente está extinguida esa cultura. Y lo que hay son los restos arqueológicos, tanto en la base como en la parte de la cima de la roca. Es muy interesante subir por la roca, no cuesta tanto. Y bueno, la entrada es un poco cara, eso sí. Bueno, era cara, recuerdo, casi todas las entradas de aquí. Sí. Pero vale la pena. Tenedlo en cuenta, pero sí. Porque además el resto de... para comer y para alojarse relativamente barato, así que vale la pena gastarse un poco en estos sitios. ¿Qué más? Cerca de allí también hay Dambula, que hay varios templos con unos Budas tallados de piedra, muy interesante también. Todo se centra siempre en la religión, como veis. Después de esta zona nos vamos a Polo Narugua, que es un complejo de restos arqueológicos, similar a lo que podría ser Angkor Wat, o... Sí, quizás es lo más similar que podríamos ver. Lo ideal es hacerlo en bicicleta y bueno, en un día puedes visitar toda la zona. Cuando fuimos nosotros había muy poca gente. Sí, no, es muy bien, sí. De vuelta ya casi a Colombo. Exacto. Fuimos a Negombo, que es una zona de playa que os recomendamos que no vayáis porque nos pareció muy feo, demasiado turístico y nosotros no somos de criticar eso, pero eso era como Lloret de Mar, para que os hagáis una idea. Y las playas no eran nada del otro mundo, con lo cual pasaros más días en el sur, en las playas del sur y evitar Negombo. Lo que pasa es que Negombo está muy cerca del aeropuerto. Claro. Por eso fuimos. Así que... Porque no queríamos dormir otra vez en Colombo, porque ya hemos estado y tampoco nos... Sí, para entrar con el caos y tal, o sea, si tenéis que escoger entre Colombo y Negombo, mejor Negombo. No, 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 no. Es un poco menos intenso que la India, el tema del picante... Esa tiene una fusión muy buena con lo que es nuestro... Palabar, ¿no? Nuestro gusto. Sí. Os recomendamos entre otros platos los huevos, los nidos de huevos, que es como una crepe que hacen con huevo para desayunar. Tremendo. Y luego, pues, todos los otros platos que hemos probado, similares a la cocina hindú, pero... Pero menos fuerte, digamos, para nosotros, para nuestra paladar. Sí, pero... No sé, extremadamente deliciosa la comida de Sri Lanka. Y nada más. Esperamos que os haya gustado, suscribiros, darle al like y lo que os comentaba. Cualquier comentario o duda, ya sabéis. Aquí estamos para intentar ayudaros. Gracias. Gracias. Gracias.